¡Hola! ¡Hola mi corazón! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR muy especial porque haremos algo que no hago muy a menudo y es una especie de gameplay en realidad ya lo juzgué, lo registré, lo tengo acá a mi lado en la portátil y lo que voy a hacer es narrar mientras le muestro en pantalla el juego, así con mi like hacemos otro gameplay y déjame acá abajo en los comentarios que juego te gustaría entonces pongamos play el juego se llama A Play Tale y me encanta porque es estilo juego de tronos me lo han recomendado acá puedo elegir el tema de la familia el escudo familiar voy a elegir el primero que es el que más me gustó en absoluto y bueno, me imagino que el nombre es porque hace referimiento a la plaga de Francia en esa época inicia también con ratas así que me imagino que la heredidad de los roms es un reino de Francia y bueno, ya no sé si puedo colocar o no el sonido de la música por cuestiones de copyright pero si me lo dejan poner pueden escuchar la música la banda sonora es súper súper increíble me encanta la música que usa el juego es muy lindo prácticamente acá asistimos que la hija quiere ser un caballero me recuerda mucho a Aria me recuerda mucho a Aria de Tronos Spade de que ella mostró que no quería ser una lady sino un caballero y el papá le dice como que ya estás como que grandecita para volver a querer lo mismo pero ella insiste en que quiere ser un caballero ahora voy a girar un poquito por acá por allá porque a ver Leo así es el nombre del perro prácticamente lo que sucede al inicio es que están casando me encanta mucho digamos la escenografía el diseño aunque noto los movimientos de los personajes muy mecánicos muy no son muy fluidos y bueno nada aquí prácticamente la el papá le dice que cada quien tiene un rol en familia que la mamá no puede ir a casar porque está siempre con las cosas sobre todo cuidando a su hermanito menor y ella se lamenta porque no ve casi nunca a la mamá ni al papá el papá porque siempre está afuera administrando las tierras mientras que la mamá se tiene que cuidar al hermanito y estaba como por decirle y tú pero no le dijo más nada entonces la está invitando pues a disfrutar de este momento de casa juntos visto que está ahí con ella están corriendo ves los movimientos de los personajes me parecen un poco mecánicos un poco forzados pero la gráfica en general me gusta mucho y sobre todo la música si todo este aspecto medieval me encanta ahora el papá la retaca y le dice que si distroje 6 manzanas mientras que el cuenta la hará convertirse en un caballero como quiere ser ella vamos a recoger las piedras es super lindo el juego al inicio al inicio estuvo un poco lento pero ya dentro de poquito la cosa se pone muy muy interesante ok entonces nada tengo que destruir 6 manzanas mientras que el cuenta hasta 10 de la mesa como ve aquí me equivoqué no peleo una pero lo logré pude destruir las 6 manzanas antes que el llegara a la cuenta de ti y le dice que su onda hace mucho ruido y ella le recuerda que ha sido el a regalársela acá veamos aquí vamos a ver que que consiguió el perro un animal como me imaginé consiguió algo de cazar un animal espero de verdad poder poner todo el sonido del juego porque tiene una musiquita muy linda y creo que en bajo volumen puede ser una cosa muy linda para el audio esperemos no me de fastidio el copyright acá conseguimos un cochinito un jabalí un marranito de esos de selva de esos salvajes aquí estaba tratando de ver como debía cazar el papá le dice como debe hacer de usar la fionda pero para poder usar la onta que que ella tiene se tiene que nos tenemos que acercar nos tenemos que acercar lentamente sin hacer mucho ruido para lograr conseguir cazar al marranito al marranito vamos a ver ustedes que dicen abran sus apuestas logro cazar el marranito o no se escapó el marrano esta vez tengo que acercarme de nuevo el papá me dice que estoy haciendo mucho ruido que tengo que hacer más bajito así que así que yo intenté esconderme y acá está de nuevo una ranita pero corre mucho en italiano en italiano sería chingual maldito chingual correo aquí está lo he herido lo ha pobrecito pero no está muerto y corre de nuevo menos mal cuento con Leo mi perrito que va detrás de él también y ella yo le prometo a mi papá que cenaremos como reyes no hay duda acá ya la cosa se va poniendo muy interesante y te vas dando cuenta de una vez por como cambian los colores en la fotografía y la escenografía del juego te has de una vez cuenta que no sé que todo está oscuro tenebroso un poquito nada bueno se puede esperar bueno vamos a acercarnos acercarnos y aquí sucede mira el marranito ya está bien muerto terriblemente destrozado no se entiende bien que pasó y de uno se entiende que no ha podido ser el perro y aquí comienza a temer mucho por Leo Leo se lamento y lo consigo así prácticamente está super malherido acá me ha habido de llorar por mi perrito además yo tenía un beagle y pareciera que fuera un beagle y está la mitad como que algo se lo está comiendo y lo está llevando hacia este hijo y se lo llevaron y bueno obviamente hay algo que descubrir con respecto a que es lo que está acá en el bosque que está matando a las cosas a Plague Tale Innocent y acá inicia luego digamos en la primera parte después del preámbulo o del del bucado que nos hicieron al inicio prácticamente le está diciendo de ir a ver a su mamá y de contarle lo que está pasando y ella le dice bueno lo más seguro está cuidando a Hugo que es su hermanito menor y acá le dice que Leo era un buen perro yo cuando jugué yo cuando jugué y el perro murió me dio muchos sentimientos porque de verdad me recuerda mucho a mi perro orejas y un piquel cruzado con con un passing house que amo y adoro y que lo tuve por muchos años luego lo tuve que dejar en la casa familiar todavía está vivo pero la casa familiar obviamente está muy muy lejos de acá y tengo años que no lo veo y ha sido muy duro para mi haberlo dejado entonces acá pero no se preocupen está en buenas manos no es que lo deje solo ni abandonado bueno acá doy un vistazo acá me dice que puedo tocar el caballito así que lo toco ya saben que yo con los animales soy un poquito fiada fiada de hecho estoy esperando tener una casa más grande y esto no me permita tener mascotas para volverme a traer orejas a mi lado aunque ya está viejito acá 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 estoy dando vueltitas como para ver me consigo y le digo de decirles a las personas de no ir muy profundo en la selva en el bosque porque hay algo extraño que está ocasionando estragos entro veo que hay alguien orando regando rezando en la iglesia puedo tocar acá y toco y he dicho también yo una especie de oración para que para que descanse en paz la alma de el perrito y me despido de él que tristeza en fin sigo acá dando vueltas en teoría tendría que conseguir a mi mamá para decirlo esperando que no esté muy ocupada acá se lamenta de que hay mucha hambre alrededor y que la lluvia arruinó todos los cultivos espero que por fortuna y suerte ellos están acá en esta casa donde hay comida y se pueden alimentar evidentemente está abastecida acá esta le dice que la mamá está con su hermanito y que el hermanito tuvo otro ataque esta noche y ella dice bueno estará de mal humor porque evidentemente el hermanito está enfermo de algo nos dicen precisamente de que la única cosa que se dice anteriormente es que hay niños que amanecen con picaduras con mordidas y no se saben de que o quien y uno dice que podrían ser los ingleses aborderlos porque estaban en guerra los ingleses los franceses y dijeron como que que necesidad tienen los ingleses de ir a morder a los niños de noche no tenía mucho sentido pero bueno solo eso pero no dicen si es que el hermano estuvo mordido algo no creo solo que ha tenido ataques de noche y que cuando le vienen estos ataques como pueden ver todo es muy un reino medieval así en esa época super super freaky me encanta la escenografía y la fotografía yo soy fanática de estos tipos de juego descriptivos y por eso es que pierdo un poquito de tiempo dando vueltas de aquí a allá antes de tratar de conseguir a mi mamá para ver que hay que hay acá consigo la canila me dice que la puedo ver y bueno digo que menos mal que esta escondida si no papá se la termina de una vez y se la mete a todos los platillos un par un par acá las escaleras y sigo dando otras vueltitas acá me consigo como la cierva que esta haciendo de comer y ella le dice que es muy sabroso como ya cocina ok veo que no puedo ir para otro lugar ni tocar nada más así que me regreso al otro lado inicial para ir a buscar a a mi mamá y darle el mensaje de mi papá al menos en el juego vamos a ver vamos a ver vamos a ver subo las escaleras algunos de ustedes ahogan este juego es muy lindo oigo hablar a la otra cierva que le dice que bueno le dice que tiene que ver a su mamá de una vez porque es como mal momento y ella le dice que es importante porque su papá le manda a decir algo entonces la cierva le dice que bueno si es así que ok que vale pero que si quiero ir a mi cuarto que me tiene una sorpresa en la cama me ha dejado algo para mi antes de ir para donde mi mamá al cuarto de mamá veo que fue lo que me dejó en la cama doy una vuelta y bueno acá me doy cuenta que era la cucha o la camita de lío y me lamento de como haré sin él todo lo que me ha dejado encima de la cama es como una una especie de de servilleta de toalla que que sirve para poner también debajo de los platillos cuando están muy calientes y que la hizo cuando pequeña la primera curiosidad era esta de la canela que era una canela muy que era una especie costosa y rara y que por eso costaba tanto y cuenta un poco aparte de eso de que para ellos las cosas más nobles son las que por ejemplo vuelan y acá vemos la descripción de la servilleta de la toalla no sé cuál sería precisamente el nombre en español toalla en italiano que es algo que la mamá le hizo desde pequeña se la hizo a mano y cuando ella estaba chiquita se la tejió y que se usaba dar como regalos ahora si diré que voy al cuarto de mi mamá no bueno este es otro cuarto donde quise entrar como para revisar si veía algo más y ahora me regreso a salgo y regreso y voy a camino del cuarto a darle el mensaje a mi mamá o al menos en el juego de lo que había dejado dicho papá con respecto a lo que sucedió en el bosque entró despacio y ya ella sabe cuanta realidad que es un mal momento que la hermanita había tenido otro ataque de noche le dice y ella la mamá le responde como que no deberías estar acá ella le comenta que algo sucedió a la foresta y que a león le sucedió algo y la mamá le dice como que no tiene tiempo para escuchar todas sus aventuras entonces ella le dice que es la verdad que león estaba todo acosado trata de contarle lo que sucedió y ella se asoma por la ventana ve algo y le dice enciérrate en el cuarto con tu hermano y no salga no habrás ni siquiera las ventanas ella le dice pero Hugo como y ella le dice no te preocupes lo que tiene Hugo no es contagioso lo sé que casi no lo ves evidentemente la mamá y Hugo están como separados en otro cuarto y nadie entra ahí y no los ve no los ve a menudo ni al hermano ni a su mamá y dice pero casi no lo conoce pero que igualmente ella es su hermana así que que vaya con él y que se encierre en el cuarto eso hago me doy cuenta de que la mamá tiene acá un montón de libros y pociones que tratan que lo que se está haciendo es tratar de conseguir una cura para lo que tiene el hermanito y que tiene años encerrada ahí tratando de conseguir una cura con el hermanito que estarán cuatro años que busca la cura y acá yo entro y pruebo a conseguirlo a encontrarlo Hugo ¿Dónde estará Hugo? y lo consigo acá en esta tienda al inicio me lo imaginaba como feo como como si tuviera no sé lepra o pez de algo pero en cambio se ve normalísimo no sé de qué estar enfermo y hasta qué se refiere y ella le está diciendo que no se preocupe que él ella está ahí con él y que la mamá ya regresa se asoma por la ventana ve que llegan y capturaron al papá y como que no quiere contarles algo que ellos quieren y parece y parece que acá entiendo que están detrás del hermanito Hugo que están buscando donde está Hugo donde está su hijo y obviamente no les dice donde está dice que está en buenas manos y lo matan y obviamente su hija presencia todo desde la ventana se da cuenta que están llegando a matarlos y que vienen por el hermano no sé por qué quieren capturar a su hermanito su hermanito dice mamá 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 y bueno nada acá yo tengo que llamar a Hugo tenerlo cerca de mí y tratar de escapar y de escondernos que no nos vean porque vienen están evidentemente matando a todos y vienen por él están buscando a Hugo a su hermanito menor no sé cuál es el motivo pero quieren a su hermanito y obviamente por el momento nadie lo ha traicionado nadie ha dicho que está ahí pero ellos saben que está ahí y nada yo acá continúo a esconderme parece bueno parece no es así parece que esta parte donde está lleno de guardias por todos lados por todos los caminos que yo tomo es hecho como para que no me vean porque a pesar de que yo voy me dice de ir lentamente escondida igualmente están por todos lados y no me ven porque estoy escondida y no estoy haciendo mucho ruido pero están por todos lados y tratamos de escondernos y de salir despacito despacito en silencio el hermanito le pregunta que está sucediendo que donde está su mamá y ella le dice que vamos a ir a buscar a mamá ella sabrá que hacer y mientras la buscamos como pueden ver ellos están matando a todos los ciervos a todas las personas que se consiguen las están matando a pesar de que le suplican y nada ella le dice al hermanito de no ver de cerrar los ojos y no ver nada miren terrible están matando a todos aunque pidan piedad y yo tengo que tratar de salir de acá con él como sea posible escondidas por un momento no sabía que hacer para donde ir y hasta que ve que aquel de la otra parte había una puerta evidentemente tenía que tratar de salir y eso fue lo que hice y sigo caminando y bueno nada continuo así un buen pato despacito agachadita con mi hermanita hasta que encuentro esta puerta veo que la puedo abrir y me encuentro un soldado con mi amiga y digo oh oh y nada por detrás llega la mamá y les dice que nada que nos tenemos que apurar que tenemos que apurarnos abrazanos 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 da un abrazo le pregunta que esta sucediendo que esta pasando y a decirle que va a ir todo bien que no pasa nada y de 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 tener que que irse de darle la mano de darse la mano y de seguirla de seguirlas con cuidado sin que nadie los escuche agachaditos como digo stop este capitulo se llama la herencia de los ron ron es el apellido de ellos y nada aca nos escondemos en el jardin por las flores tratando de pasar por todos los guardias que estan por todos lados de ron aca aca vemos como esta torturando a otro ciervo y los mata aca 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 vemos como esta torturando a otro ciervo aca aca dice que regresara mas tarde porque no le quiso decir nada tienen que atravesar todo el jardin y salir saltamos por aca y estamos aca escondidos aca dice que los podra ver entonces tiene que la mama le dice que con la fionda que con la onda trate de agarre una piedra y trate de de golpear en el pozo las armaduras para despistar al guardia y que se vaya de donde estan para poder pasar una golpea tiro la piedra y pasamos cruzamos cruzamos caminamos siempre agachaditos 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 los guardias los guardias van para ver que ha pasado y nosotros pasamos por detras me dicen de agarrar este vaso es la florero por decir asi para despues tirarlo y crear una distracion con el proximo guardia el guardia esta ahi entonces tengo que distraerlo lo tiro lo lanzo y podemos pasar ese ruido mejor ir a ver lo que ha pasado podemos continuar dice de tener bien fuerte la mano de su hermana de estar tranquilo porque pareciera que a el esta viniendo otro ataque tambien que no se siente muy bien le estas diciendo que la puerta esta cerrada por afuera asi que tiene que pasar por este huequito que hay para que les abra la puerta del otro lado y ellas poder pasar y el unico que entra por ese hueco abajo ese tunel pequeño es Hugo asi que lo hace y abre la puerta te dice que que hay personas afuera los soldados estan por dos lados por dos lados por dos lados y se escuchan las voces tipo no implores piedad que no sirve para nada y asi si acaba seguimos agachaditos 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 estamos escondidos todavia caminamos piano 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 el hermanito se quedo afuera y la mamá la reprende y le dice la proxima vez lo tienes que ayudar no dejes que lo haga solo a él le da otro ataque otra crisis y la mamá trata de tranquilizarlo le dice que ya sabes como funciona escúchame respira piensa la nube que respira y respira respira porque pareciera que cuando le vienen estos ataques no logra respirar la mamá trata de tranquilizarlo y darle un poquito de tiempo para que se recupere y le dice que tiene que tener coraje se siente un poco mejor e inician de nuevo no se entiende muy bien que son estas crisis todavia por el momento pareciera que no pudiera respirar bien cuando le vienen estas crisis y le da dolor de cabeza pero no han dicho nada mas acá estan escondidos y hay un guardia que va y viene va y viene va y viene entonces la mamá dice que con Google no van a ser lo suficientemente rápidos como pasara esa guardia que esta haciendo de un lado a otro y de ir ella sola a recoger un florero que esta del otro lado para crear una distracción y ellos puedan pasar acá corte porque me mataron dos veces hasta que entendí cual era el truquito de como saltarse que me viera porque el soldado va y regresa va y regresa en ese mismo espacio lo tiro y los llamo llamo a la mamá y llamo al hermanito para que venga mientras que el guardia esta distraido porque tiró el florero al otro lado la parte fue un ansia la parte fue un ansia total pasarlo porque hay por todos lados la puerta dice que que hay solo un otro guardia para pasar todo el jardín y salir y que tiene que hacer lo mismo que lo tiene que distraer entonces agarro las piedras porque estaba sin piedras y la lanzo por lo tanto de esta forma logro distraerlo de esta forma logro distraerlo ahora lo dice que es que esta bien agarro la punteria y mientras va a ver que esta pasando vuelve a tirar la otra piedra entonces el guardia dice no ve nada no sabe lo que pasa asi que decidí ir de otro lado a ver que es lo que pasa y nosotros finalmente logramos pasar logramos pasar acá acá hay un ciervo será un sirviente de hecho si le dicen que por ahí que le abre la puerta pero no se pareciera que no es muy la cara no me daba mucha confianza acá la mamá se despide y le dice anda anda a esconderte rápido y le dice a la hermana de llevarlo a un doctor la mamá se da cuenta que el caballero esta llegando asi que le dice a la hermana llévalo al doctor el los va a cuidar anda rapido no tienes necesidad de mi cuida a tu hermano y llévalo a este doctor que siga el rio y mientras que se esta acercando le dice de portar a laurentes que es este doctor que tiene que conseguir y desigir al rio como pueden ver la espada le atraviesa el cuerpo a la mamá con la puerta asi que entienden que la mamá se estaba despidiendo de ella la mataron delante de ella prácticamente entonces agarro a su hermanito y comienzo a oir aca me mataron tambien una vez porque no habia visto otro camino el camino que estaba a la izquierda yo seguia derecho y me conseguia un guardia adelante y aca agarro a la izquierda me di cuenta que había otro camino hasta que llegamos al rio al rio porque había guardias por dos lados finalmente logramos llegar a logramos llegar al rio que esta mas adelante ella le esta diciendo que no se pare que se apure que vienen detras de ellos que tienen que lograr escapar y esconderse que tienen que escapar y nada finalmente aca llegaron al rio ella le dice respira profundo y puff se lanzaron bueno mi corazon este ha sido el gameplay de hoy porque he decidido registrarlo y hablar con ustedes asi de esta manera me parecia tal vez mas ASMR pero si prefieren la proxima vez me puedo grabar jugando o no ya vemos como siempre te invito a dejarme en los comentarios que tal te parece y nada pues te envio un beso enorme y si quieres saberlo a continuacion pues ya sabes sin con mi like y continuamos con el juego cha 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 chau chau chau